En octubre de este año, hemos podido disfrutar de un evento increíble en la ciudad de Barcelona, recibiendo a un famoso coreógrafo de la industria del cine y televisión de Mumbai, Cedric Lisonza. Talleres y espectáculos durante dos semanas, enfocados a las danzas de la mitad sur de la India. Este evento fue todo un éxito gracias al talento de este gran artista. La clase es súper guay, súper cañera, me ha gustado muchísimo. El profe, increíble. Yo lo haré, si pudiera, mil veces otra vez. Esta es muerta, pero me ha encantado. Una energía increíble. Los talleres con sacos de Souza han sido increíbles. Cada uno en su estilo, tanto el larme como lo que hemos hecho más, el estilo palati, educado a ganes, ha sido precioso. Y este último que he hecho, que decía Rismas Sureñas, ha sido ya una pasada porque ha mezclado diferentes estilos, no solo del sur, sino también pases que puedes reconocer del pop-in, del hip-hop, del dance, hasta kata, cualquier paso, a mí ha sido increíble. Ah, está súper divertido. ¿Y a ti? A mí me ha encantado, disfrutado un montón. Hemos disfrutado un montón, súper guay, genial. ¿Se lo aconsejamos a todo el mundo? Sí. Es un amor, lo hace súper bien, es genial. Además, cuando no lo pillas, lo repites, lo repites, hasta que lo coges y es genial. Y las coreografías, muy bonitas, muy suenas. Gracias. Gracias.